No lo saben, no lo entienden, no lo pueden comprender, que recuerde de esa forma que nunca pueda olvidar. Esas calles, esos cielos, no se encuentra nada igual, es vida que me acompaña, estoy hablando de España. España con su alegría, España con sus maneras, Quijotes de valentía, que defienden su bandera. No hace falta haber nacido, en un país sin igual, para llevarlo muy dentro, cuando en él viviste ya. No te extrañes si te digo, que dejé mi corazón, no lo busco allí, lo dejo, allí late mi razón. España con su alegría, España con sus maneras, Quijotes de valentía, que defienden su bandera. No hace falta haber nacido, en un país sin igual, para llevarlo muy dentro, cuando en él viviste ya. No te extrañes si te digo, que dejé mi corazón, no lo busco allí, lo dejo, allí late mi razón. España con su alegría, España con sus maneras, Quijotes de valentía, que defienden su bandera. Cuánto te amo, España.